Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en mi silencia tu mirada 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 Dime la vida loca She'll make you take up all the clothes and bone and move away She'll make you lift up feet and goes Take all the pain Let them power up to your brain Oh, sorry, sorry She's living la vida loca She's living la vida loca Oh, let's go get the way No es que se le mocha She's where you are She's living la vida loca Upside is that out She's living la vida loca 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 Vamos a danzar, ay, 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 ay Se llama el doy, la prueba de danzar, ay, 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 ay Las manos arriba, se cura sola, con media vuelta Danza futuro, no me canse ahora Lo solo de la sola, da media vuelta Danza futuro, no me canse ahora Porque tú solo empiezas, muere la cabeza Danza el futuro, en una vida Como el sueño del sol, en una vida Para el futuro, para esa broma locura Venga feo a mi lado, me va a picar pelado Me lleve tu sueño, esa broma locura Venga feo a mi lado, me va a picar pelado Oye 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 oye, oye 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 Importa si en"? Una broma locura Por esa broma locura Si es que no le ll制ou, se puede quitar sel también Solo una neuviapuerta Danza el futuro, en una broma locura Solo empiezas, muere la cabeza Danza el futuro